Y mi piscis Ay, que te encanta que te cante No te hagas, pero ya lo del pez ya me aburrió Vamos a cantarle A la vida, a la emoción A la esperanza Porque luego tú te me ahogas en el plato Y en el vaso de agua Pero mira que tenemos por aquí Tenemos el triunfo, la fe, la victoria Todo lo que habías luchado Todo por lo que habías soñado En esta semana se te logrará Así es que depende de ti Que este triunfo y que esta esperanza En todo, en la fe, en el trabajo En la economía, con tu familia Ahora sí que es una explosión de emoción Y nada, y saca todo Lo que ya no necesitas Para que seas un triunfador Me quedó, piscis